La ciudad de Palmas, capital del estado de Tocantins, situado en el centro de Brasil, se prepara para la celebración de los Juegos Mundiales Indígenas, donde estarán representadas etnias de 23 países, entre ellos México. En total serán 9 días de competición y 5.000 atletas indígenas en disciplinas de tiro con arco, remo o fútbol, pero también otros deportes tradicionales como el juego de pelota maya o el cable de fuerza. De esta forma, Brasil pretende reproducir a escala internacional sus Juegos Nacionales Indígenas, que se celebran desde 1996 para permitir la divulgación de su amplia riqueza étnica. El evento, que será inaugurado en presencia de la presidenta Dilma Rousseff, no está exento de polémica, pues la organización restringió mucho a la prensa el acceso a los indígenas y las instalaciones erigidas aún no fueron concluidas a menos de 24 horas de la apertura, con quejas por parte de los indios de falta de agua o saneamiento básico en sus acampamentos. Algunas etnias y tribus brasileñas han rechazado participar en el evento, con el pretexto de que el dinero utilizado podría haber servido para llevar la sanidad pública a los poblados y que el gobierno de Rousseff no hace lo suficiente para garantizar las tierras de los indios, muchas de ellas aún sin delimitar. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.